¿Cuánto tiempo duró usted en el Tribunal Supremo estando en el gobierno de Chávez y Maduro? 12 años. ¿12 años? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo eran ellos. Así es. ¿Qué es lo peor que estamos viendo ahorita? Cuando se ha degradado tanto el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, los nombramientos que se hacen. Lo peor, ya que me lo preguntas de esa manera, es la utilización del Tribunal Supremo de Justicia como herramienta del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente, para despojar a la Asamblea de todas sus potestades. Porque acuérdate que los jueces en Venezuela, yo lo he dicho, se dividen entre atemorizados y agradecidos. Los que tienen miedo de ser destituidos o hasta de ir presos, como la jueza FIUNI, ese es el efecto a FIUNI. Los otros jueces son los agradecidos, los magistrados exprés. El decreto este de la emergencia económica debe ser rechazado, porque eso lo que pretende es ir contra la potestad que tiene la Asamblea, de pedirle al presidente, en la mayoría que tenemos ahora, díganos cuáles son los lineamientos de su política económica. Díganos qué es lo que va a hacer ahora. Si quieres disfrutar todo este programa, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play, realmente te conecta.